Móvil de emergencia El hecho se dio en el interior de su propio negocio El cual queda ubicado en la 9 calle 8 y 9 avenida del barrio Lempira Según información de la policía y trabajadores que presenciaron este hecho Se dio cuando el empresario empezó una discusión con el guardia de seguridad que ahí elaboraba Porque este se negó a quitarse los lentes que el guardia portaba Unos minutos de discutir Este disparó contra la humanidad del empresario Quien fue trasladado de emergencia a una clínica privada Pero minutos después falleció Este correspondía al nombre de Daniel Williams Bardales Pinto de 63 años de edad Quien era originario de Zacapa, Santa Bárbara Y residente en el municipio de La Lima Seguidamente nos trasladamos a la colonia Las Anonas Donde fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona desconocida Según versión de vecinos El cuerpo fue lanzado por sujetos que se conducían en una camioneta Autoridades que se encargan de hacer los levantamientos Manifestaron que el cuerpo de este joven Quien aparentaba unos 35 años de edad Presentaba señales que había sido extrangulado Y en su cuerpo presentaba tatuajes alusivos a la pandilla MS Miembros de la Fuerza Nacional Antiextorsión en el norte del país Le dieron la captura a una joven del sexo femenino En la colonia Ebenecer del sector de Chamelecón El cual al momento de la captura se le decomisó Dos teléfonos celulares y una cantidad de dinero en efectivo El nombre de esta persona detenida corresponde a Jennifer Mayanín Aguilar Perdomo de 22 años de edad Conocido en el mundo de la pandilla 18 con la Aina Starnexita Queremos mencionar que al momento de la detención a esta persona Se le decomisó dinero en efectivo producto de los cobros de extorsión De igual manera dos teléfonos celulares Un dato muy importante que la población se tiene que dar cuenta Que esta detención del día de hoy Está relacionada con la detención que se dio el día de ayer En Residencial Los Álamos De igual manera la detención que se dio de miembros de la pandilla 18 En la Residencial Las Mesetas de la zona norte del país De igual manera esta persona tiene un antecedente El cual era pareja marital de un peligroso pandillero privado de libertad Que en estos momentos guarda prisión en la cárcel conocida como El Pozo El nombre de su ex de pareja es Jair Carvajal Cuellar Conocido con el alias Time Colombia Y está guardando prisión por los delitos de asesinato y extorsión ¿Dónde fue capturada? Esta persona fue detenida en el sector Chamelecón Específicamente en la colonia Ebenecer Al momento que colectaba dinero producto de la extorsión Dos teléfonos, tres teléfonos le decomisaron Se le decomisaron dos teléfonos, dinero en efectivo Y de igual manera pues uno de los roles que esta persona tenía Dentro de la pandilla 18 Es que viajaba de la ciudad de San Pedro Sula Hacia Tegucigalpa y viceversa En los cuales ella movilizaba grandes cantidades de dinero Para comprar logística para la misma pandilla Y seguir fomentando sus actividades ilícitas Varias saturaciones realizó la Policía Nacional Con apoyo del equipo Escuadrón Motorizado Donde se dio el registro de personas y negocios Donde venden bebidas alcohólicas Este con el objetivo de mantener la paz y la tranquilidad En sectores llamados conflictivos Que comprende el sector de la UMED número 7 Hasta esta hora de la mañana No se reportó ni un hecho violento en la ciudad de San Pedro Sula Esta ha sido nuestra móvil de emergencia En la ciudad de San Pedro Sula Con los hechos más relevantes que se dieron la noche de ayer y madrugada de hoy Con las imágenes y edición de Carlos Roberto Pérez Betancur Desde el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital Les informó Orlin Castro Móvil de emergencia